primero 100 millas maria pesadas todas las 100 para hacer la vuelta completo en una unidad de marro sorpresa porque no sabíamos que iba a competir ahora en sanfer en la clase 1 viene atrás vamos a ver que ocurre cuantas vueltas pienso darle marro? ahora una una, mañana, durante la semana otras? si, durante la semana otra unas dos nada mas si te ha comportado Sarita? muy bien, esta muy bien el carro esta muy cansado para mi en poca condición ya es terminar entonces? si buscar terminar si, si pues amigos aquí está mire la maria hernández esperamos ver a no es personal pero que creen pues vienen solamente tres al equipo y aventarse a la sanfelo y pues aún así buscar hacer con algún equipo californiano apoyo o buscar pagar a Bajapito algún alguna de las empresas que se dedican a hacer trabajo de apoyo en el off-road seguimos aquí ya acaba de cruzar ya fue Jiménez hace unos 5 minutos por aquí ya se partió a dar las salamillas 185 van a hacer atención en Morelia y esa es parte de la nota de ellos allá vemos nuestros amigos Duarte Parra Cabo Poblito eh estamos a esperar de que llegue el vehículo clase 8 de Carlos Mayer también viene recorriendo el carro que era de Zetter es Valerio y si le busca la historia pues el ex 2 así es lo que tengo que decir porque pues muchos lo conocen por diferentes dueños no así que miren sin querer nos tocó platicar también con Ramón Dávila nos separó en esta parte de repente dijo Paco y ya pues se acercó con nosotros pues nos saludó la verdad fue fue muy gratificante que me han reconocido tomando fotos hasta acá en esta zona y un chillero igual así que nos tomamos una foto platicamos un poco con él y esa nota la vamos a sacar igual a la noche pero ya va a ser escrita así que raza pues espero que estén el pendiente espero que les gusten los clips de videos que estamos haciendo y el programa del rincón no lo hemos hecho porque nos lo vamos a aventar creo que 2 o 3 días continuos dependiendo como estén los equipos subcalifornianos disponibles y la raza que nos topemos conocida de aquí de Sanfelo así que los dejo saludos y que estén muy bien gracias gracias gracias